Mi nombre es Guillermo Pacheco, estudié Artes y Oficios en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy egresado de la Escuela de Bellas Artes. Estudié también gráfica, me especialicé en muralismo. Me tocó trabajar para la exposición del Palacio de Bellas Artes, para la Fundación Juanogorma en Ancaro, el edificio central de CEU, el edificio de la Biblioteca Central. Existen muchos factores que dentro del muralismo se toman en cuenta. Los preceptos del muralismo son básicos, son muy puntuales. Uno de ellos es el nivel arquitectónico. La arquitectura es primordial, creo y considero que primero es la estructura y después es la propuesta pictórica o pétrea, en este caso. Fue tema clave y fundamental para mi estudio de muralismo porque también implica arquitectura, pintura, escultura, composición y diseño. Es algo que para mí es muy emotivo que se me haya invitado a trabajar esta pieza. Cabe destacar que se va a realizar en cerámica y es un reto muy grande para mí, para el maestro Claudio, puesto que es para mí la primera pieza que haría basada una del maestro Juanogorma, que para mí es el pilar del muralismo en México. Se va a realizar en Zacatecas, barro de Zacatecas, alta temperatura, 1,280 grados. Es barro de Zacatecas y es el único barro que puede soportar cargas. Muchos escultores lo prefieren, este barro, por el alto contenido que tiene silicatos. Y aquí es donde está la propuesta que realicé, quizás no con las medidas, pero hagamos una idea de cómo es que está hecha. No podía yo, y no puedo, y no creo, no lo considero, copiar todo lo que hizo el maestro Juan. Más bien es una reinterpretación lúdica de lo que se está proponiendo en la escultura. Están invitados a ver la exposición con motivo de la recuperación de la memoria de la arquitectura y mural de Juanogorma en el Palacio de Bellas Artes, en el ala de arquitectura. Gracias. 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 Gracias.